Estamos bien, estamos bien Nosotros si que estamos bien, la'm baby Estamos bien, las putas quieren porque saben que estoy bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien, estamos bien Las putas quieren porque saben que estoy bien Saben que estamos chillin' con el abrigo en piel En el estriclo gastamos un par de cien Por eso es que estamos bien, por eso es que estamos bien El mundo nos quiere porque saben que estoy bien Tú sabes y me conoces, tú sabes que somos fiel No eres nadie, así que dime tú quién Por qué con este flow es que estamos adelantados Y los tengo a todos mordidos porque el flow está guillado En la vida está chipeteado, las balas salen volado Tú eres un bobo criado, así que quédate callado La calle ya me conoce, saben que siempre me ranqueo Que si es cuestión de bajar dedo, pues bajamos dedo Yo que tú mejor me quedo manso que no te veo Y si se forma el tiroteo va a quedar feo Y yo ando ready en la mía 24-7 Tengo par de panas que quieren verte pa' meterte fuerte Adicto al fulete, yo no sé qué es lo que tú te metes Mejor que tú te quietes y respetes porque lo que viene falla Pasete de la raya y te van a encontrar más plano que una manta raya Me llevo con el silencio, no con el que nunca calla Pa' los tiempos de los mayas, así que tú no ganas esta batalla Y mejor salte y ensaya Estamos bien, estamos bien Las putas quieren porque saben que estoy bien Saben que estoy bien Estamos chillin' con el abrigo en piel El abrigo en eléctrico gastamos un par de cien Por eso es que estamos bien Por eso es que estamos bien El mundo nos quiere porque saben que estoy bien Ya tú sabes y me conoces, tú sabes que somos fiel No eres nadie, así que dime tú quién Va a poder con este flow Gracias por ver el video